Hola, estimados amigos, seguidores, solo para recordarles a ustedes que siempre respondo a sus preguntas en mi página de Facebook en Analista Internacional GG. Hoy hablaremos de una vacuna. Fíjense que una vacuna causa actualmente una epidemia. La ONU declara nueva epidemia de polio en Sudán, África, causada por una vacuna oral. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que un resurgimiento de poliomelitis en Sudán está relacionado con un brote en concurso desencadenado por una vacuna. Una semana después de que la Agencia de la Salud de las Naciones Unidas declarara que el continente africano estaba libre del virus. Pues no. La polio salvaje, así la llaman. En un comunicado de la OMS, Organización Mundial de la Salud, dijo que dos niños en Sudán, uno del estado de Darfur, del sur, y el otro en el estado de Gedarfi, cerca de la frontera con Etiopía, y el Eritrea, quedaron paralizados en marzo y abril. Ambos se habían vacunado recientemente contra la poliomelitis. La OMS dijo que las investigaciones iniciales muestran que los casos están relacionados con un brote derribado de una vacuna que se destacó por primera vez el año pasado. Y ahora se está extendiendo al Chad y en el Camerún, en África. Hay circulaciones locales en Sudán y un intercambio continuo de transmisiones con el Chad. Eso lo dijo la Agencia de la ONU. Y agregó que la sensación genética ha confirmado muchas introducciones del virus en Sudán desde el Chad. La OMS dijo que había encontrado 11 casos más de poliomelitis transmitida por vacuna en Sudán y que el virus también se había identificado. Por lo general, hay muchos más casos no notificados por cada paciente de polio confirmado. La enfermedad altamente infecciosa se puede propagar rápidamente a través, como usted lo sabe, del agua contaminada y afectada con mayor frecuencia a niños menores de 5 años. Desgraciadamente son las primeras víctimas de esta enfermedad. En casos raros, el virus de la polio que vive en la vacuna oral puede mutar en una forma capaz de desencadenar nuevas epidemias. Pues es el caso. La OMS advirtió que el riesgo de propagación de la poliomelitis tras la vacunación en África Central y en el cuerno de África era alto y muy alto. Y señaló los movimientos de población a gran escala en la región. Más de una docena de países africana de países africanos están luchando actualmente contra los brotes de poliomelitis causado por el virus, incluido Ángola, Congo, Nigeria y Zambia. En medio de la pandemia de coronavirus, muchas de las campañas de vacunación a gran escala necesarias para erradicar en África y en otros lugares, dejando a millones de niños vulnerables a la infección. Pues en abril, la OMS y sus socios recomendaron un cese temporal de las campañas masivas de vacunación contra la poliomelitis, porque esta estaba causando más daño que lo que querían como resultado. Reconociendo que la medida podría conducir a un resurgimiento de la enfermedad. En mayo informaron que se habían suspendido 46 campañas de vacunación contra la poliomelitis infantil en 38 países, principalmente en África. ¿Debido a qué? Debido a la pandemia de coronavirus, pues algunas de las campañas se han relanzado recientemente, pero los trabajadores de la salud deben inmunizarse o inmunizar a más de 90% de los niños en esos esfuerzos para erradicar la enfermedad paralizante. Los funcionarios de salud inicialmente tenían como objetivo erradicar la poliomelitis para el 2000, el año 2000. Si usted se da cuenta de esto, ¿en qué fecha somos hoy, en 2021? Es una fecha límite que se ha retrasado repetidamente y se ha incumplido. La polio salvaje sigue siendo endémica en Afganistán, Pakistán. Ambos países también están luchando por contener los brotes de poliomelitis transmitida por vacuna. Otra vez, vemos que las acciones de la OMS son, en realidad, más mortales que eficaz. Estemos atentos y al tanto de todo. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru, en Francia, hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis, me acerco a Dios. Gracias por ver el video.